El mandario 17B92-369 corresponde a un vehículo Renault Megane modelo 2007 color blanco. Presenta daño en su costado derecho. Alcanzamos a ver el costado dañado en la parte superior, su calavera rota, en un momento pasamos a detalle. La parte delantera no presenta daño, su fascia, varios tallones, cuenta con su emblema, la parrilla, sus faros no presentan daño. Su cofre, ligeros rayones. Pasamos a la parte del motor aparentemente completo, cuenta con la batería, su computadora, su portafiltro de aire y su caja de fusibles. Cuenta con aceite de motor, su aceite un poco sucio. Cuenta con rines placasero, las llantas desgastadas, un 40% de vida, su parabrisas no presenta daño, la puerta delantera dañada de la parte baja. Su estribo también dañado. Alcanzamos a ver el estribo abollado, el espejo completo. Pasamos al interior, vestiduras de tela. El vehículo es automático, cuenta con estéreo original, cuenta con tapetes. Alcanzamos a ver el estribo de la parte interna, dañado. Interior sucio, vestiduras en la parte trasera, sucias, cuenta con tapetes. Cuenta con su antena, la parte trasera no presenta daño. Del lado izquierdo, alcanzamos a ver la calavera. La tapa cajuela descuadrada. Cuenta con sus emblemas. Interior de la cajuela, cuenta con su llanta de refacción, su gato y su llave de ruedas. Su fascia, la calavera rota. Su costado derecho dañado. El costado abollado. La puerta trasera descuadrada. Presenta varios tallones. Su cristal roto. El cristal de la puerta trasera dañado. Su rino es placasero, ligeramente doblado. Las llantas desgastadas, un 30% de vida. Las puertas, ligeros rayones. El espejo completo. La carcasa tallada. Su salpicadera presenta varios tallones. Su fascia descuadrada. La llanta delantera completamente desgastada. Su rim. Placasero ligeramente doblado. Su seBarquiffo. La llanta delantera. Su fem 2019. Sopcia descuadra.